Creo que vienen un par de personas. Creo que vienen un par de personas. ¿Cómo están? O no, aquí de todo. Aquí yo he hecho de todo en esta oficina. He hecho de todo. Tiene eso bien. Mauro está en Brasil en este momento. Creo o debe estar regresando. Sí. Mauro fue al carnaval. ¿No? Yo había hecho el planeamiento de ese viaje. Si no, para el mes. Cuando suspendieron todo, postergaron. Creo que el pasado todavía ellos, creo que no hicieron algo así. Todavía lo tenían restringido. Estudieron ahí. Para esto. Para esto. Ya sí, ya volvimos a la parte. Porta del coronel. Tenía planeado el viaje. Fue allá. Le recomendé un par de cosas. Y yo estuve en Brasil en el 2019 para la... Usted sabe que yo soy fanático de fútbol. Sí. Exacto. Y yo... Fui... No. No fui a Catar. Primero, porque es muy lejos. Segundo, porque Colombia no iba al mundial y yo quería ir a ver a Colombia. Y tercero, porque restringieron el licor. No había cerveza. Entonces... Esa fue última hora. Pero no. No, no. Yo conozco... Tengo una amiga que estaba trabajando para Catar Airlines. Y ella... Cuando firmó el contrato de Colombia para allá, enviaron el contrato con la descripción de todas las cosas. Como las reglas y normas que tenían que seguir. Son bienes. Muchas normas. No se puede, por ejemplo, en la calle mostrar afecto en parejas. No se puede votar chicas en la calle. No se puede tomar nada. Por la calle es prohibido. Hay muchas restricciones. Sí. Y las mujeres tienen... Aunque no tuvieron una... O sea... Fueron tolerantes, pero sí. Incómodos. Yo dije, no. Para ir tan lejos a ver un evento... Dije, me aguanto. Espero que vienen acá. Y eso haré. Sí. Sí. Pero eso les cuento. Bueno. Eso sí me dolió porque soy fanático de Messi con mucha gente. Y esa parte sí, bueno. La celebré aquí. Solo. Creo que todos los que les gusta el fútbol o alguna vez vieron fútbol, querían algún día ver o a Messi o a Cristiano Ronaldo ganando una Copa del Mundo. Y al menos lo hizo. Nosotros, todos los fanáticos, moriremos felices. Pero eso les cuento. Bueno. Antes de empezar, les doy una... Una... Una recapitulación de lo que ha pasado. Primero, todas buenas noches a todos. Les dejo saber, están en cámara. No ustedes, pero yo. Tenemos algunos clientes que no pueden asistir, que nos están viendo porque están transmitiendo los seminarios en vivo. Los estamos dejando guardados para que puedan verlos nuestros clientes en caso de que no pueden asistir, los puedan ver también en la página web. Deben de inscribirse en la página web para poder entrar y acceder para nosotros. Eso es para los clientes. Entonces, también, si quieren invitar a otras personas, pues, también esa es una alternativa. El link no se envía, sino hasta cuando ya empezó. La vez pasada tuvimos algunas dificultades de fallas técnicas y empezó un poquito después la transmisión, pero les cuento que eso hemos estado haciendo. Sé que hay personas que nos habían dicho, óyeme, ¿por qué dejaron de hacer webinars y proveer información? Entonces, decidimos transmitir estos. Así que, cuando pregunten algo, voy a repetir la pregunta para que lo escuchen las personas que nos están viendo afuera. Y, nada, les saludo. Quería dejarles saber un par de cosas antes de iniciar. Con respecto al mercado, que sé que todo el mundo siempre nos consulta de qué está pasando con el stock market y dónde vemos el stock market este año. Creo que ya habíamos mencionado para muchas personas, durante el cierre del año anterior hablamos de eso, el mercado, para nuestro criterio, ya tocó fondo en octubre. Tocó fondo en octubre y llegó a la parte, considero, más baja que hemos visto. Desde octubre hasta ahora, el mercado ha venido resurgiendo, pero hemos visto un comportamiento en que el mercado sube, vuelve a tener una recaída, vuelve a subir, vuelve a tener una recaída, y consideramos que por lo menos los próximos cuatro o seis meses, el mercado se va a manejar en un canal entre esa subida y bajada. ¿Ok? Hay un término técnico que es el soporte y la resistencia. Hay un soporte que se ha establecido y hay una resistencia que se ha establecido para el mercado en general. Cuando llega ahí, está volviendo a bajar. Ya lo hemos visto. Veamos las gráficas del mercado o lo que ha sucedido en los últimos meses. Vemos que llega un tope y de ahí empieza a decaer. En cuestión de noticias positivas, este año, pues, veamos con la inflación más alta el mes de enero comparado a diciembre, 0.5%, lo cual no fue positivo, no es positivo para el mercado, porque eso genera preocupación sobre si la reserva va a continuar siendo agresiva en subir las tasas o no. Sin embargo, la comunicación de la reserva fue que ellos iban a continuar con el mismo plan que tienen del año pasado, que es llegar a un tope de un 5.25% de interés. Lo cual quiere decir que probablemente suban medio punto más en las próximas dos reuniones que tienen, y un cuarto y otro cuarto. A este punto ya creo que el mercado ha entendido que eso no va a cambiar y que la reserva va a sostener ese patrón. Y a menos de que haya algo extraordinario y la inflación se sostenga o empiece a incrementar de nuevo, pues, las circunstancias cambian. No cambian, debemos ver la inflación sostenerse por un periodo de tiempo entre el 6-5% aproximadamente y después, entonces, declinar un poco más. Ellos quieren, obviamente, que la inflación baje a un 3%, que era donde estábamos antes, ¿no? 3-2% es donde estábamos antes. Eso es complicado, pero eso es lo que quiere la Reserva Federal. Pero también entienden que no pueden estrangular la economía subiendo tasas de interés tan drásticamente, ¿ok? Pero ya hemos visto una baja en la inflación. Estamos en comparación. Hace un año, la inflación sí bajó. En septiembre fue 6.5, en enero fue 6.4. Pero no fue un cambio grande, como lo veníamos explorando en los meses anteriores. Entonces, por esa parte, fue que el mercado ahora tuvo una baja en estos últimos días, ¿ok? Porque antes de eso habíamos visto que el año empezó como con un 7% positivo el mes de enero, casi un 8% el mes de enero. Y se ha recortado ese 8% ahora a un 5%. Aproximadamente es donde estamos. 5, 4 y medio, estamos por ahí. Pero sigue fluctuando, ¿ok? En eso, para el manejo de los portafolios, nosotros estamos manejando un portafolio que es el portafolio que estamos reposicionando cada dos semanas o rebalanceando cada dos semanas, ¿ok? De esa manera empezamos a abordarlo el año pasado. De esa manera lo hemos abordado y nos ha trabajado bien hasta el momento y, bueno, seguiremos haciendo ese mismo trabajo. El propósito es proteger el portafolio de cierta manera. Cuando el mercado baje, pues, el impacto sea menor y, de igual manera, cuando el mercado suba, ampliar la exposición para crecimiento. ¿Sí? Eso les cuento acerca del mercado. Sé que probablemente tienen premios. Pero queríamos hablar hoy de taxes porque sé que estamos en temporada de impuestos. Entonces, con la temporada de impuestos a bordo, muchas personas se quieren hablar un poco de impuestos, tener idea de cómo mejorar esas estrategias de impuestos. Entonces, ya casi todos acá, sí, todos son clientes. Entonces, saben que nos movemos alrededor de estas cinco áreas. Siempre abordamos esas cinco áreas. State planning. Hablamos al cierre del año un poco de state planning. Income, para las personas que van a retirarse, quieren organizar lo que es sus ingresos en base a sus planes de pensión o a su seguro social o a todo lo que van a obtener ingresos y cuánto van a ser los ingresos que tienen. Inversiones para manejar ese riesgo que hay en el mercado. Impuestos que vamos a hablar hoy. Healthcare, que viene a ser todo lo que tiene que ver con long-term care o Medicare o esas cosas. Que también el año pasado tuvimos algún seminario. Este año probablemente hablemos un poco acerca de eso. Sé que a veces son temas que no son tan llamativos, no son los temas más sensacionales, porque casi todo el mundo está pendiente de las inversiones y el mercado, pero son temas muy importantes para nosotros. ¿Ok? Especialmente por lo que ya hemos explicado con alguien. Entonces, si vamos a hablar de impuestos, lo primero que queremos saber es si el seguro social es taxable. Es una pregunta que muchas personas nos hacen. Clientes o personas que vienen nuevas con nosotros nos preguntan si el seguro social es taxable. ¿Ok? La respuesta es el seguro social y es taxable. ¿Ok? Pero el seguro social es taxable dependiendo de algo que se llama combined income. No es el ingreso, no es el adjusted gross income, no es el gross income, no es el net income. Es algo que el seguro social determina como combined income. Combined income es el adjusted gross income, una persona, más la mitad de social security, más cualquier non-taxable interest. Intereses que no sean taxables, como distribuciones de un Roth IRA. ¿Ok? Eso es no taxable. Pero para la fórmula que cuenta el seguro social, sí ha surtido un efecto. ¿Ok? Sí es contabilizado como un ingreso. Cuando yo tengo una distribución de un Roth IRA. ¿Ok? O los que tienen bonos municipales, si tienen intereses que no son taxables, también van a contar en esta situación. ¿Ok? Entonces, cuando una persona o una pareja, sí, la pensión viene a ser parte del adjusted gross income. Porque las pensiones son taxables. ¿Ok? Todas las pensiones son taxables. Entonces, va a contabilizar como adjusted gross income. Esa pensión. Cuando yo tengo que declarar si estoy pensionado del estado o de una ciudad o estoy pensionado federal, ¿sí? Porque trabaja en el correo o alguna institución federal y tengo una pensión, esa pensión va a ser taxable. Y me van a enviar una forma 1099 al final del año reportando la distribución de esa pensión. ¿Ok? Entonces, sí, va a ser parte del adjusted gross income. Entonces, si en el adjusted gross income vamos a decir, tengo una pensión, ya que mencionamos pensiones, tengo una pensión de 3,000 dólares al mes. Voy a decir, tengo una pensión de 3,000 dólares al mes, vienen a ser alrededor de 36,000 dólares. Solo en pensión. Y tengo un seguro social de 2,500 al mes, que son 30,000 al año. Para el efecto de esta fórmula, ellos no van a contar los 30,000 al año. Van a contar solamente 15,000. ¿Ok? Y no tengo Roth IRA, no tengo municipal bonds, bonos municipales. Entonces, digamos que no tengo nada en non-taxable interest, intereses de sitios que no son taxables. Entonces, voy a terminar con un combined income, en este caso, de 51,000 dólares. Si yo estoy haciendo mis taxes, mis impuestos, como una persona soltera, entonces, si mi combined income está entre 25,000 y 34,000, debo pagar income tax en 50% de los beneficios del social security. O sea que de los 30,000 de social que recibo, 15,000 los voy a tener que declarar y voy a pagar impuestos sobre ellos. Si estoy por encima de 34,000 como individuo, entonces, 85% de esos 30,000 debo de declararlos y pagar impuestos. ¿Ok? Si hablamos de parejas, entre 32,000 y 44,000 pago hasta el 50% de los beneficios, pago impuestos y estoy por encima de 44,000 entonces, en 85% de los beneficios debo pagar impuestos sobre seguro social. Sí, yo sé, esto no es bueno y no hay manera de ganarle al gobierno. Yo no soy el gobierno, no la cojan contra mí, yo solo les cuento lo que el gobierno tiene como ley. Sí, me taxaron en ese dinero cuando lo pagué y me van a taxar cuando lo reciba de nuevo. Yes, esa es la respuesta. Sí, ese es el problema de la gente que gana mucho dinero. La mitad del seguro social. un porcentaje del beneficio de seguro social es taxable. En otras palabras, si el seguro social de esta persona fueron 30,000 dólares al año, 2,500 al mes y estaba entre 32 y 44 como pareja, entonces 50% de esto cuando esa persona vaya a declarar taxes, debe de ponerlo en sus taxes. Debe de poner 15,000 dólares de ingresos de seguro social y van a ser taxables. Si eso fue por encima de 44, como es en este caso, 85% debo de sumarlo a mi declaración de impuestos. En otras palabras, cuando esta persona haga su declaración de impuestos, entonces va a tener que declarar su adjusted gross income, que son 36,000, más 85% del social security, lo cual viene a ser 25,500. y esa persona va a tener que hacer impuestos sobre un total de 61,500. ¿Ok? Eso está claro. ¿Cómo hay personas, entonces, Miguel Ángel, que no pagan impuestos sobre seguro social? ¿Cómo es posible? Bueno, hay personas que cuando se retiran no tienen una pensión y en algunos casos, de pronto ya algunos de ustedes no están, no les aplicará, pero en algunos casos para algunas personas que trabajan con el Estado o con el gobierno federal o con una ciudad, nosotros muchas veces les hemos dicho consideren esto antes de tomar una opción de pensión, porque con la opción de pensión yo estoy sujeto a recibir esa pensión, yo no puedo manejar mi ingreso y a veces las pensiones dan una opción en vez de tomar la pensión, me dicen, mira, en vez de darte 36,000 al año te vamos a dar 800,000 dólares y tú te los llevas como una suma de dinero y a ese punto esa persona puede mover esos 800,000 a un AIRA y entonces del AIRA sí puede controlar la cantidad de dinero que saca, entonces en vez de sacar 36, si no necesita 36 porque ya recibe 30 del Seguro Social, puede cortar esos 36 a la mitad y si cortas esos 36 a la mitad ahora tienes 15 más 18 estamos hablando de cuánto 33 ahora en vez de pagar sobre 85% pago sobre 50% ¿sí? a veces esas cosas son complejas de comprender pero hay una razón del por qué nosotros guiamos a las personas en esa dirección especialmente si no van a necesitar esa pensión el mejor ejemplo que puedo pensar es un sargento de la policía que cuando llegó a su jubilación en vez de tomar la pensión decidió tomar creo que era como 1.2 millones que le daban del plan de retiro y la razón es porque él se retiraba los policías y los bomberos tienen una designación especial se retiran en menos tiempo en menos años entonces él se retiraba como a los 58 59 años de edad todavía sí pueden ser 25 años de servicio o puede ser edad 55 ¿sí? depende de cualquiera entonces él llegaba a ese punto ahora al retirarse él iba a tomar una pensión como de casi 6 mil dólares 7 mil no me acuerdo algo alrededor de eso y hablamos de que si él tomaba eso eran 60 72 mil dólares que él recibía de pensión y su esposa seguía con el negocio que ella tiene y el negocio de su esposa le genera alrededor de 80 mil entonces si él tenía 72 de pensión y ella 80 mil de ingresos estamos hablando de 150 y pico sobre los cuales tenían que pagar impuestos ¿sí? obligado no hay salida de la pensión ¿estamos? la conversación con él fue con el ingreso del negocio de tu esposo ustedes pueden cubrir gastos y él dijo sí no necesitamos el otro ingreso entonces ¿para qué vas a tomar esa pensión? dejas el millón 200 lo sigues creciendo y cuando ya ella se retire o cuando ya llegues a la edad empiezan a retirar de allí ¿sí? eso fue algo que no tiene que esa decisión no tuvo que ver nada con la seguridad del income esa decisión tuvo todo que ver con taxes ¿ok? por cierto esto es real lo que le estoy contando por cierto después de que se retiró y dijo no sé qué voy a hacer porque no sabía qué iba a hacer dijo a mí me gusta cocinar yo hago barbecues y todo el mundo me dice que por qué yo no hago barbecues para venderle a la gente y hago fiestas y cosas así entonces le dijimos bueno pues ¿por qué no lo haces? está bien es un pasatiempo entonces vino del millón 200 sacó como 70 mil dólares y compró un food truck y ahora tiene un negocio de barbecue que le genera 30 mil o 40 mil al año y él trabaja part time y se entretiene y eso hace y no está tocando el millón 200 sigue ahí trabajando para cuando él vaya a activar el ingreso de ahí y no está pagando impuestos todavía sobre eso eso ya es estrategia eso no lo hace el contador o eso es lo que nosotros en realidad le aportamos a nuestros clientes en ese sentido les cuento la historia para que tengan una idea no todo el mundo está en esa situación porque hay personas que no van a tener esa pensión ok hay parejas por ejemplo que hay parejas que ambos trabajaron para el estado y uno de ellos decidió tomar la pensión para asegurar un cheque y el otro decidió tomar el plan de inversión para coger el lump sum y tienen las dos opciones ahora mismo precisamente tengo un assistant principal de una escuela y una psicóloga del estado y ambos están en la situación y les dije ustedes tienen la belleza de poder definir que uno se quede si quiere con la pensión y el otro tome el lump sum y puedan hacer lo que ustedes quieran hacer no trabaja para todo el mundo pero quería dejarles saber acerca de social security porque sé que mucha gente nos pregunta acerca de social security también en ocasión si no quiero tomar ese ingreso de social security y me está afectando en impuestos puedo aguantarlo hasta edad 70 y me crece un 8% ¿si? ahora esa es una opción para esa opción tendríamos que ir a mirar si lo que yo estoy evitando en impuestos de pagarle al tío Sam me va a cambiar el bracket número 1 y número 2 si lo que evito en impuestos de pagarle al tío Sam es más de lo que mi dinero el dinero que me va de los 36 mil dólares que me da al seguro social me generaría sobre el mismo periodo de tiempo ¿si? porque una cosa es tener los 36 en el bolsillo y otra cosa es postergarlos para en vez de recibir 36 recibir 42 ¿si? pero son 3 o 4 años que no estoy recibiendo los 36 y esos 3 o 4 años se me van a convertir en 12 años para yo poder obtener esa diferencia y break even exactamente entonces ahí ya usted me llevó un cálculo más sí más preciso como yo sé que usted es preciso le doy la respuesta completa porque si no sé que vamos a quedar como ok no ¿si o no? si es una es una estrategia pero hay que mirar los números ¿si? sería bueno evaluar ¿dónde estoy? si me baja algunas veces me quito el ingreso del social security de los 30 pero sigo quedando en el mismo 22% de tax bracket a este punto no hace sentido pues pago el 22% y ya porque voy a hacer lo mismo es más exacto es más a ese punto me atrevo a decir de que estaría mejor tomarlo en este instante porque yo sé las tasas de impuestos hoy yo no sé las tasas de impuestos en cuatro años y si en cuatro años ese 22 es 25 pues me lo ahorré por estos tres años y allá adelante me cobraron el 25% no lo sé y eso era algo que iba a discutir pero es una buena pregunta muy buena pregunta para para elaborar taxes en real estate mucha gente ha vendido propiedades en estos últimos años mucha gente está con esa esa cuestión de las propiedades y tengo algunos clientes que me han dicho si tengo varias propiedades y quiero deshacerme de ellas ¿qué es lo más eficiente? ¿sí? entonces primero hay que entender si la propiedad es una propiedad primaria o si es una propiedad de inversión ¿sí? y si tengo dos propiedades que voy a vender una primaria y una de inversión ¿cuál es la más conveniente para vender primero? ¿la de inversión o la o la o la primaria? la primaria ¿ok? la primaria por lo siguiente ¿ok? resulta que el gobierno tiene una exención tiene una una norma que permite a las personas ganar crecimiento en las propiedades primarias donde viven y no pagar impuestos sobre la ganancia que tenga esa propiedad hasta cierto límite ¿ok? el límite es 250 mil por persona o sea que si son pareja esta es una de las pocas cosas perdón que para lo que sirve estar casado me da más 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 probabilidad donde me escuche mi esposa me saca me saca pero no pero no le van a contar así que no y siempre le digo que hablo muy bien de ella ahora me va a decir ahora todos tus clientes me van a decir que pero el gobierno permite un crecimiento en la propiedad primaria hasta 250 mil dólares ¿ok? por persona si yo compré mi propiedad hace 20 años ok y la propiedad me costó 200 mil hace 20 años y esa propiedad el día de hoy está costando 700 mil y es mi propiedad primaria y decido venderla hay una ganancia de 500 mil dólares pero por la regla que tiene el gobierno yo no tengo que pagar taxes sobre esos 500 mil dólares si es mi casa primaria si es una propiedad de inversión los 500 mil dólares si son taxables ¿ok? ahora para que sea mi casa primaria aquí es donde viene la estrategia para que sea mi casa primaria yo tengo que haber vivido dos años de los últimos cinco años ¿ok? tengo que haber vivido dos años de los últimos cinco años en esa propiedad pueden haber sido los primeros dos años pueden haber sido intermitentes puede haber sido los últimos dos pero deben de ser dos años de los últimos cinco ¿ok? en otras palabras yo pude haber vivido en esa propiedad en el 2018 y 2019 ¿verdad? y venderla ahorita en el 23 y sigue considerada mi casa primaria pero no sabía ¡ay! escuchan lo que no deben es verdad entonces entonces con respecto a esto ¿sí? cuando cuando los clientes nos vienen y nos nos presentan estas estas ideas ¿sí? porque son ustedes mismos como clientes que vienen y nos dicen Miguel Ángel Mauro Sebastián quiero o sea tengo estas propiedades las propiedades han subido de precio me parece que es un buen negocio vender y la respuesta nuestra es vende tu casa primaria no es porque sí no es porque quiero sacarte de tu casa primaria que te gusta y que estás cómodo es porque es donde más ventaja taxable tienes ¿sí? ahora cuando tienes dos propiedades y aquí es donde viene la estrategia pues vendes tu casa primaria y si vas a vender la otra te vas a vivir a esa por dos años y después la vendes ¡oh! ahora ya empezamos a utilizar esas esas ideas pueden trasladar en Homestead Exemption entonces reduce impuestos hay diferentes cosas ahí ¿ok? ahora claro sí los taxes cambian está bien ahí hay no todas las ganamos pero algunas las podemos ganar ¿no? y algunas veces la propiedad no está en 700 la propiedad está en un millón entonces el crecimiento como sea igual aquí a este punto van a haber 300 que sí van a ser taxables ¿ok? pero hay una gran diferencia en pagar impuestos sobre 300 que sobre 800 creo que todos entendemos eso o sea es un 35% de eso ¿cuánto le puede comprar en retiro? ¿cuántas vacaciones en Europa? ¿cuántas cuentas de college para los nietos? ¿cuántas cosas que pueden hacer? ahí es donde tenemos que cuantificarlo ahora si la propiedad es una propiedad de inversión ¿cómo puedo evitar ese impuesto? pues ya les di una técnica ¿no? la volvemos la primaria y vendemos obviamente no puedo hacer la primaria hoy y venderla mañana ya Miguel Ángel me dijiste así que me toca quedarme dos años ahí y mirar qué hago ¿sí? la segunda alternativa para los que les gusta sostener real estate es lo que se llama el 1031 el 1031 exchange como a los locales es una norma acerca de la de la venta de las propiedades de inversión no aplica para la casa primaria para la casa primaria ya vimos lo que lo que hablamos lo que acabamos de hablar pero el 1031 es la ley que me permite a mí vender la propiedad de inversión y comprar otra propiedad del mismo valor o mayor valor y no pagar impuestos sobre ese crecimiento ¿ok? para devolvernos al ejemplo si esta propiedad la compré en 200 hoy vale un millón creció 800 mil dólares ¿ok? y es una propiedad de inversión yo puedo coger ese millón y volverlo a invertir en otra propiedad y no pagar impuestos sobre esos 800 ¿sí? estoy estoy llevando el crecimiento a otro otro activo de real estate pero es bien específico porque tengo que ejecutar la transacción entre en los siguientes 180 días ¿ok? y debo declarar la propiedad que voy a comprar o las propiedades que voy a comprar porque no puede ser no tiene que ser una sola pueden ser varias tengo que declarar qué propiedad voy a comprar en 45 días ¿ok? entonces por cierto el dinero no viene a mí el dinero tiene que ir a un escrow account el cual se va a comprar las próximas propiedades ¿ok? no esa no trabaja o sea el gobierno pide un escrow account es una transacción muy rápida por cierto y para eso es mejor tener profesionales ahí envueltos para poder ejecutar porque básicamente que estoy entregando mi propiedad y comprando la siguiente ¿no? no al otro día exacto pero casi que al otro día 45 días es muy corto plazo ¿ok? pero es una manera de evitar los impuestos sobre eso ¿ok? ¿por qué es importante esto? por esta tercera razón que está acá ¿ok? ¿qué son los step up in basis? ¿alguien sabe qué son los step up in basis? bueno cuando cuando una persona fallece con activos sí el costo es el basis es considerado el basis de la casa entonces esto es una historia real se los voy a contar con la historia real porque creo que eso es más gráfico ¿sí? tengo una clienta precisamente nos reunimos con ella no sé harán dos tres semanas tengo una clienta que tomó su propiedad primaria y se la pasó se la traspasó a su hija ¿ok? le hizo un un deed y le pasó la propiedad a su hija ¿ok? yo le pregunté ¿por qué? pero ella no tenía una razón específica solo se la pasó y la razón básicamente es que ella adecuó la propiedad con un apartamento al lado de la propiedad donde ella iba a vivir la hija iba a tomar la propiedad y la hija se iba a encargar de lo que faltaba de la hipoteca ¿ok? yo entiendo la figura entiendo lo que ella quiso hacer lo que no entiendo es por qué no se asesoró antes perdón si ella no era clienta nuestra cuando hizo ese cambio si porque lo hablé yo le dije usted no habló con nosotros dijo no esto lo hice años antes dos tres años antes de venir con ustedes entonces le dije yo ok número uno la hipoteca que ella tenía la hipoteca que ella tenía en la propiedad estaba muy bien estructurada con una tasa de interés baja ¿ok? para ella ella podía continuar con el título de la propiedad y la hipoteca y que su hija pagara la hipoteca si ese era el acuerdo sin necesidad de pasarle la casa ¿ok? cuando ella fallece bajo esta figura cuando ella fallece si la propiedad ella la compró en doscientos y la propiedad cuando ella fallece vale un millón por la norma del Step Up in Basis automáticamente su hija la hereda al valor de un millón ahora este se vuelve el costo de la propiedad para la hija ¿me siguen? si la hija a ese punto vende la propiedad en un millón no paga nada de impuestos pero resulta que la señora decidió cambiar la propiedad no cuando fallecía sino vamos a decir por aquí cuando la propiedad costaba trescientos cincuenta mil ¿sí? todo el crecimiento que tenga esa propiedad va a tener su hija que pagar impuestos sobre ella si lo decide vender porque fue crecimiento en base al costo inicial entonces se pierde el Step Up in Basis eso aplica para stocks también eso aplica para eso aplica para assets ¿ok? esa es una que a veces mucha gente no sabe eso las personas que tienen real estate y se van a morir con el real estate sosténganlo ahí para que tengan ese Step Up in Basis o los stocks que compraron hace cuarenta años de Home Depot que hoy están arribísima y no los y nunca los van a vender pues fallecen con ellos y los heredan también con el Step Up in Basis ¿ok? esas son cositas de interesantes de taxes bajo ese concepto no lo sería a menos de que lo hagas por otra circunstancia es una corporación o algún otro vehículo que ya te permite ciertas flexibilidades taxables o te beneficia de otra manera o protege los activos de otra manera ¿ok? incluye a los hijos con ella ok la pregunta es ¿qué pasa si hago el Quick Claim Deed? y y ahora en vez de ser el único dueño incluyo a otra persona ok hay dos cosas allí porque depende de cómo lo incluí si lo incluí con un Quick Claim Deed para tenerlo como Joint Owner esa persona va a empezar a ser dueño de esa propiedad en ese momento no antes de ni tampoco después entonces el Step Up Basis no le va a aplicar sino desde ese momento ¿sí? ahora depende de la figura que haga porque hay un documento que se llama un Lady Bird Deed ¿ok? que es diferente a un Quick Claim Deed y el Lady Bird Deed sostiene la propiedad a mi nombre y pasa a mis beneficiarios cuando yo fallezco ese es diferente pero tú me estás preguntando acerca de un Quick Claim Deed o sea en este momento la propiedad era mía sola y quiero poner a mi hijo en ella y ahora somos los dos dueños ¿estamos? es un documento legal que no es un testamento es un deed o sea yo puedo sí para una propiedad teniendo en cuenta el Lady Bird Deed si usted ya lo tiene pues claro eso lo puede organizar para que le quede a su hijo la propiedad cuando usted ya no esté pero usted no pierde control del activo aparte de la aparte de la condición taxable para nosotros también es importante entender el control del activo ¿sí? una cosa que hablé con la señora del ejemplo ¿verdad? es tu hija está casada tu hija se lleva bien con el marido o no sí porque la casa ya no es de la señora la casa es de la hija y si la hija está casada y se divorcia y el marido pide la mitad de la casa el apartamento se va en mitad entonces pierde el control del activo y perdón nadie queremos divorciarnos no nos casamos para eso pero eso pasa y le pasa hasta en las mejores familias entonces pues es una alternativa para para tener para pensar y el control de ese activo se lo quiero dejar a ellos ¿no? y no sé si el día de mañana de pronto yo quiera colectar mi activo o quiera vender el activo porque quiero capitalizarme de nuevo no lo sé hay diferentes cosas nosotros somos muy conscientes cuando hacemos asesoría a nuestros clientes de esas cosas ustedes se han reunido con Sebastián con Mauro con Tyler con Jimmy conmigo y cada vez siempre hay preguntas que hacemos que no tienen que ver con el caso pero tienen que ver con el caso precisamente para la toma de decisiones ¿no? porque es importante entender esa dinámica ¿no? y no desconfío de los hijos de ustedes créanme para nada porque tengo clientes que me dicen no, mis hijos a ojos cerrados ellos van a hacer todo lo mejor siempre para mí y yo lo creo ¿sí? y conozco a los hijos y sí puede ser así pero cuando las circunstancias cambian o nos obligan a otras cosas no sabemos no sabemos cómo reaccionan las personas entonces es importante eso también para entender el proceso especialmente cuando uno ya está mayor ¿no? cuando uno ya está mayor la propiedad sí sí para pasarle esa propiedad ajá sí 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 el git sería efectivo en ese aspecto sí también funciona la figura con un trust un trust es un poco más avanzado que un ladybird y abarca y abarca más cosas que un ladybird abarca más propiedades también protege también me permite seguir dando direcciones después desde la tumba si quiero porque puede ser que yo quiera que la casa se quede a Pepito que es quien confío pero le pongo la condición a Pepito que no la puede ni vivir y vender Pepito la tiene que rentar y Pepito tiene que darle dinero a los cinco y repartirlo puedo hacerlo así eso bajo un trust funciona es más me permite más o digo Pepito tú te quedas y te encargas de vender la propiedad y le vas a dar ese dinero no a ninguno de tus hermanos ni a ti sino a los nietos ya los míos se lo cogieron en vida se lo voy a dejar a los que ya es más detallado sí pero para eso yo no soy abogado yo les cuento las estrategias hay que consultar un abogado igual un contador o para hacer ese Lady Bird Deer para hacer ese trust ese testamento ese fideicomito lo que sea que necesite ok ok el concepto del step of basis es cuando una persona fallece el valor de ese activo es el que va a heredar el beneficiario como si fuera el costo inicial para el beneficiario eso aplica para activos hasta para stocks como lo mencioné fondos mutuos shares sí eso aplica para es una como es taxes debo de obviamente hablar de los planes de retiro las contribuciones incrementaron para este año para los 401ks para los 403bs para los IRAs los Roth IRAs en el caso de los 401ks 403bs la contribución el año pasado límite era 20 mil 2 mil dólares más 22 mil 500 quien está por encima de los 50 años de edad puede hacer algo que se llama el catch up contribution una contribución extra adicional era 6500 el año pasado la aumentaron a 7500 ok el máximo el máximo que puede contribuir una persona por encima de los 50 era 67 mil subió a 73 mil 500 ok eso es contabilizando la contribución del empleado y el empleador cuando hay un matching ok esto es lo máximo que permiten después de eso hoy tuve un ingeniero acá en la oficina que ya pasó ese tope y ahora le dieron lo que se llama un deferred compensation plan ok es un plan donde ya no puede hacer parte del 401k porque se excede de los límites entonces tiene que entrar a un deferred compensation plan ok adicional algunas personas que ganan doctores gente que gana 400 500 mil dólares usualmente tienen eso hacen una contribución al 403b después el extra es a un deferred compensation plan ok que por cierto el límite es mucho más alto es como 60% del salario 70% del salario aproximadamente de esa persona si quieren diferir todo ese dinero lo pueden diferir de impuestos ok los AIRAS estaban en 6 mil dólares el año pasado el tope es 6 mil para una persona por debajo de 50 años los que están por encima de 50 o sea ninguno de ustedes mil dólares más pueden hacer como catch up rota AIRAS igual y SEP AIRAS para los que son empleados self-employed empleados ellos mismos dueños de negocio el plan permitía hasta 61 mil dólares incluso hasta 66 mil 5 mil de simple AIRAS de 14 a 15 mil health savings accounts algunas personas los tienen otros no health savings accounts son planes donde puedo poner dinero ahí para gastos médicos y siempre y cuando sean para gastos médicos no son taxables ok pero puedo invertir ese dinero pues también tengo un máximo de 3 mil 800 o 7 mil que es y los FSA también entonces esos son los cambios que hay en instrumentos del no 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 depende si soy single o o o pareja debe de haber un forma de pero pero usualmente son estándar leches tal vez hay un catch up contribution eso te lo voy a verificar ok porque no toda la información equitada sobre pero probablemente el catch up debe de dólares igual ok hablemos de taxes y aquí ya me viene lo que usted me preguntaba un poco acerca de si valía la pena diferir ese impuesto en hasta los 70 el diferir el ingreso del social security hasta los 70 o no ok si ustedes ven el gráfico esto es lo más cercano que pude encontrar hasta el 21 o el 22 pero quiero que ustedes puedan ver esto si ustedes ven el gráfico los taxes estaban al inicio por acá 913 7% y esa es esta es la tasa de impuestos más alta no es la más baja algunas personas me van a decir veamos la más baja porque nosotros los mortales no caemos en la más alta caemos cerca de la más baja pero la más baja no es porque somos como entre la mitad 20 y pico por ahí entonces si miramos el comportamiento de impuestos en el 1914 el que más pagaba impuestos incrementó casi a un 80% ¿por qué razón? ¿qué pasó en 1914? tuvimos primera guerra mundial el país necesita más dinero el país incrementa la manera de ganar dinero que es cobrando más impuestos ¿ok? luego de eso bajaron los impuestos y llegamos a un periodo en los 20 donde los impuestos para la gente que más pagaba estaban alrededor del 24 o 25% ¿sí? después de eso vino la gran depresión los impuestos comenzaron a subir y por acá tuvo la segunda guerra mundial y el que más pagaba impuestos estaba en una tasa de impuestos del 94% ¿ok? sí el que menos pagaba no estaba el 94% pero podemos averiguar en dónde estaba ¿sí? si quieren entiendan el concepto se mantuvieron así de altos hasta que llegó Reagan y empezaron a bajar impuestos por ahí entre los 80% y 90% llegaron otra vez como a los 20% subieron a los 40% bajaron los 2000% volvieron a subir a los 40% y volvieron a bajar en el 18% ustedes están viendo el comportamiento de impuestos en los últimos 40 años aproximadamente ¿sí? en este momento estamos en la tasa de impuestos más baja que hemos visto en esos últimos 40 años con los cortes ¿sí? aquí estamos viendo 100% perdón aquí estamos viendo 100% pero en los últimos 40% es donde más bajo que hemos visto ¿sí? ¿por qué traigo esto a cotación? porque número uno no controlamos las tasas de impuestos las controla el gobierno cuando el gobierno necesita incrementar y ganar más dinero cobra más impuestos ¿sí? número dos esas tasas de impuestos actuales van a caducar en el 2025 yo sé que eso suena como caser rayado porque lo hemos dicho muchas veces pero las tasas de impuestos van a cambiar en el 2025 como mínimo van a volver a las tasas de impuestos existentes en el 2017 ¿sí? en el 2017 una persona que hoy está en una tasa de impuestos del 12% en el 2017 estaba en un 15 una persona que hoy está en un 22% en el 2017 estaba en un ¿sí? una persona que hoy está en un 24% en el 2017 estaba en un 28% ¿ok? como mínimo vamos a tener ese cambio en el 2025 o el congreso decide subir las tasas más ¿sí? no sé si se los mostré en algún momento pero vamos a tomarnos el momentito para 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 verlo para ver un poquito de historia de impuestos porque yo sé que decirlo es una cosa verlo es otra aquí está 17 y 18 estos son los impuestos del 17 estos son los impuestos del 18 en realidad el cambio no es mucho y hoy estoy en un 23 en 25 22% pues me cobraron un 3% más después del 25 Miguel Ángel no me cambia mucho bueno 3% son 3 mil dólares de cada 100 mil que usted distribuye de su aire entonces ahí miramos cómo suena eso cuando ya lo cuantificamos pero esto no es el gran problema el gran problema es que antes de ese cambio del 17 al 18 el cambio previo que tuvimos fue en el 2001 por acá antes del 2001 no existía la tasa de impuestos del 10% íbamos directo a un 15% por cierto no había segundo tax bracket del 12 ni del 15 ni del 20 no íbamos directo al 27 y después venía el 30 del 35 del 39 y si nos echamos un poquito más hacia atrás en el tiempo habían momentos como cuando yo nací en el 84 donde las personas que más ganaban pagaban o caían en una tasa de impuestos del 50% si me echo un poco más atrás en el tiempo de la guerra después de la guerra estaban algunos al 94 como lo vimos en el gráfico ¿si? ahora no digamos que todo el mundo está en el 50 porque esto sería aterrador pero digamos que la gran mayoría estaban ganando un equivalente a 30 mil dólares en ese momento o 20 mil dólares en ese momento como quiera iban a pagar un 22 o un 28% de impuestos pero el punto de esto es el gobierno cuando necesite más dinero va a cobrar más dinero entonces teniendo en cuenta esa premisa me fui a mostrarles esta parte pero yo tenía aquí las tasas de impuestos comparadas del 22 y las del 23 ¿ok? para que tengan los brackets en el 23 donde estamos incrementaron un poquitito los rangos ¿ok? incrementaron un poquitito pero la razón por la cual les decía esto es porque muchas personas nos preguntan por qué nosotros hemos dado instrucciones a algunos clientes de liquidar impuestos en los planes de retiro y pasar el dinero a dinero que sea libre de impuestos ¿ok? y hay una lógica detrás de eso ¿sí? la intención es liquidar impuestos sobre esos planes de retiro sin saltar de tax bracket ¿ok? una persona como hablábamos en el ejemplo una persona que está pensionado hoy en día que recibe una pensión que cae en una tasa de impuestos del 22% que no va a cambiar en los próximos 5 o 10 años porque esa pensión no le va a permitir que cambie si el gobierno no hace ningún cambio después del 25% esa persona va a pagar 25% en vez de un 22% hoy ¿sí? a menos de que tenga una manera de diluir impuestos o o o o o diferir impuestos ¿sí? o sea a menos de que cree un negocio y por ese negocio empiece a o sea le toque volver a trabajar en otras palabras para poder reducir impuestos de otra manera estaríamos pagando un 25% que es más alto entonces me conviene pagar ese 22% hoy que sé que es un 22% a esperar al gobierno que me cobre un 25% ¿sí? y posicionar ese dinero en algo que sea libre de impuestos esa es una una figura que hemos venido manejando para muchos clientes ahora para aquellos que no van a necesitar ese dinero de los airas que no lo van a tocar porque he tenido algunos clientes o como el policía no lo va a usar solo lo usó para coger el dinero y comprar el food truck y y y empezar a hacer su su hobby que ahora es le genera dinero entonces una persona de ese estilo que no va a tomar ese dinero no lo va a usar ya ve que lo va a dejar a sus herederos y tengo y en ese rango tenemos clientes con un millón en ese aire como tenemos clientes con 30 mil en ese aire que llevan con nosotros 5 10 años y ese aire no lo han tocado y no lo vemos que lo van a usar vemos que no los van a usar porque ya vemos el comportamiento de algunos clientes esto se los digo para que de pronto entiendan como trabaja la psicología hay personas que gastan dinero hay personas que ahorran dinero y los que ahorran dinero usualmente siempre ahorran dinero aún después de retirados ahorran dinero no me pregunten cómo lo hacen yo quisiera saber el secreto también pero lo ahorran son esos clientes con los que yo me reúno y después de un año nos volvemos a sentar y me dicen el savings account que tenía 10 tiene ahora 20 mil yo digo ok pero tú me dijiste hace un año que con el seguro social no te alcanzaba y empezaste a sacar dinero de una cuenta y sí pues lo estoy guardando en el banco ahí esa figura a veces no la entiendo pero sé que no lo gastan si usted es una persona de ese estilo probablemente usted le va a pasar esto con su AIRA ¿sí? ¿y qué ilustramos aquí? aquí ilustramos que si una persona guarda un AIRA de 250 mil desde los 65 años vamos a decir o años y esa persona no empieza a sacar dinero de ese AIRA sino hasta que el gobierno le obliga por cierto la regla cambió este año hasta el año pasado era 72 para el RMD para sacar el Required Minimum Distribution en este año es 73 o sea que nos extendieron un año más sin tener que sacar dinero obligados de los AIRAs y en el año 2033 lo van a subir a 75 ¿ok? ya está eso preorganizado sí prescrito ¿ok? entonces si yo voy a aguantar ese AIRA lo invierto y me genera lo que genera históricamente el mercado que es un 7% ese AIRA de 250 mil crecería y aquí lo estábamos haciendo con el R&D a los 71 crecería a 361 cuando yo debo de empezar a sacar dinero de allí ahora yo no voy a usar ese dinero pero tengo que sacarlo porque si no el gobierno me cobra una penalidad por cierto la penalidad también cambió la penalidad el año pasado era 50% del R&D si yo no lo sacaba el gobierno me decía dame 50% de lo que tenías que sacar como penalidad en este caso si el R&D era 13 mil dólares y no lo retiré el gobierno me cobraba 6 mil 500 ok de penalidad nadie está obligado a decirle ni nosotros como advisor estamos obligados a decirles a ustedes saquen el R&D ninguna institución está obligado es responsabilidad propia sin embargo la mayoría de las instituciones financieras mandan una carta mandan un mensaje avisan con tiempo nosotros lo empezamos vamos a repetir desde que estamos hoy febrero 22 para dejarles saber que hasta el 31 de diciembre tienen que hacer la distribución del R&D por favor no sea el que viene el 28 de diciembre decirnos mira necesito sacar el R&D y el 29 es sábado no va a suceder se ríen pero nos pasa y by the way no nos pasa con una llamada nos pasa con un mensaje de texto oh tengo que sacar el R&D el 28 de diciembre a las 4 de la tarde es complejo o me llaman el primero ay será que lo puedo sacar ahora y el primero de enero ya el deadline es 31 de diciembre ahora la penalidad era 50% la redujeron a 25% ok el gobierno por lo menos tuvo en cuenta que la penalidad era muy alta ok el R&D debe de salir de un AIDA de un AIDA o un plan calificado un qualified algo que sea tax defer ok dinero que no ha pagado impuestos planes de retiro de dinero que no ha pagado impuestos 401ks 403b 457 AIDAs SEP AIDAs Simple AIDAs ok eso va a requerir un R&D ok lo bueno es que ya no es a los 70 ni a los 72 es a los 73 lo bueno también es que si se me olvidó si yo fui el del 28 de diciembre a las 4 de la tarde pues ya la penalidad no va a ser 50% de 13 mil va a ser solamente 3 mil 250 25% y el gobierno también dio la flexibilidad de que si reconozco que cometí el error y lo reajusto en mi income tax ok me puede mermar la penalidad hasta un 10% ok si se portaron bien yo se esa parte estuvo buena ahora si yo tengo que sacar esto obligado y no lo voy a usar igual voy a tener que pagar impuestos sobre eso toda esta persona que está pensionada que no necesita esto y está en una tasa de impuestos digamos como el 22% pues va a tener que pagar un 22% sobre los 13 mil que es aproximadamente 2 mil 900 dólares de impuestos de impuestos ahora si es una persona que no necesita el dinero regularmente lo que va a hacer es si no tiene asesor financiero lo va a poner en el banco donde no le va a generar nada si tiene un asesor financiero por lo menos va a decir inviérteme lo restante que son los 10 mil dólares para que eso también crezca y le quede más a mi familia o haga algo ahora si se invierte se va y se compra un portafolio de inversión pues eso genera también crecimiento o ganancias las cuales también son taxables pero como capital gains no como income entonces si invertí esos 10 y tuve ganancias sobre esos 10 tengo 108 dólares de taxes sobre esos 10 mil también ok ahora yo dije que esta persona viviría hasta los 90 a los 90 lo maté Pedro Pedro a los 90 murió y Pedro continúa haciendo esto por por no don Pedro el día ya otro Pedro hay muchos Pedro no era este entonces si Pedro continúa haciendo esto hasta los 90 Pedro sacó de la cuenta en total solamente de RMD sacó oh bueno aquí no tengo la adición total de de los RMD pero empezó a sacar 13 y llegó a sacar en el último año 42 si el AIRA para ese momento tiene un balance de 476 por el crecimiento que ha tenido pero en impuestos que ha pagado han sido 114 mil dólares de impuestos desde los 70 hasta los 90 básicamente en los impuestos de la inversión ha pagado otros 55 y en el momento en que Pedro fallece ese AIRA va a pasar a quien a los beneficiarios ese dinero es taxable para los beneficiarios si o no un AIRA va a ser taxable hoy, mañana y hasta que yo me muera para mi familia esos 400 y tanto van a ser taxables para mis hijos si es un Roth AIRA es diferente por eso hablé de la conversión previamente y la ventaja ahora si eso me va a cobrar impuestos que son alrededor de 176 mil porque una persona que recibe 476 automáticamente se va a subir al 35% de impuestos entonces voy a terminar pagando entre los 176 el crecimiento de esto y los taxes del R&D 346 mil dólares en impuestos ok lo cual es inevitable ahora si ya sé que voy a pagar impuestos en fin como puedo yo recuperarle esos impuestos a mi familia hay diferentes maneras uso un Roth AIRA convierto en un Roth AIRA para que cuando reciban sea libre de taxes o sencillo si no voy a usar ese R&D tomo la distribución hoy se lo dije a un cliente precisamente tomo la distribución y creo un seguro de vida que me dé 500 mil dólares y lo pago para que cuando yo me muera mi familia en vez de pierden 346 de taxes pero reciben 500 mil libres de taxes y de esa manera es como compenso por cierto esto no lo tienen que hacer pero esto lo hacen los millonarios y los millonarios entienden que cuando mueran van a perder dinero en impuestos entonces van a una compañía aseguradora y se aseguran por 10 o 20 millones de dólares más porque saben que el día que se mueran la riqueza continúa en la familia se pierde entonces eso es una estrategia para evitar impuestos que yo le deje a mi familia si sé que voy a a tener esa situación entonces les dejo saber eso el AIRA perfecto muy buena pregunta anteriormente cuando una persona fallecía y un beneficiario recibía ese AIRA podía hacer algo que se llamaba un Inherited IRA y distribuirlo sobre tu vida completa ¿ok? podía tomar distribuciones de esos 400 y pico de mil ¿ok? yo podía recibir esto de Pedro y papá y tomar esos 476 mil a lo largo de mi vida me lo dividían por el largo de mi vida yo tengo 38 sería eternamente lo que tendría que sacar es mínimo porque mi longevidad todavía quedan otros 40 50 años entonces va a ser mínimo esa ley se acabó en el 2019 ¿ok? en el 2019 el gobierno ya obligó a que yo debo distribuir ese AIRA en no más de 10 años como quiera sea que yo tome los 476 en el primer año sea que yo divida los 476 en 10 años y cada año saque un pedazo o sea que yo no lo toque y espere hasta el décimo año y saque todo de un solo viaje en el décimo año yo lo tengo que sacar en 10 esa es la ley que cambió ahí eso ya está desde el 19 lo que no se habló mucho de pronto porque como el 20 vino la pandemia entonces mucha gente quedó con eso en el aire pero antes yo podía distribuir ese AIRA sobre toda la vida ahora tengo 10 años para retirarlo si estamos en un tax bracket del 22 sí pero habría que ver cuál es el ingreso y cuál es el límite del tax bracket porque si sabes que exacto si estás en el 22 si Pedrito está en el 22 ya se filing joint tiene hasta 190 mil de ingresos lo conviertes una parte exacto convierto ya entendiste la figura convierto hasta cierta cantidad en Roth IRA que me llegue hasta 180 yo ni siquiera iría a 190 por cualquier cosa que extra que pueda haber ¿sí? 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 un AIRA tradicional a un Roth IRA siempre y cuando no me salte si Pedrito vamos a decir si Pedrito está en en un ingreso joint de 85 mil dólares y Pedrito viene y dice mira quiero convertirlo pero no quiero pagar sino el 12 o el 22 pues lo único que puede convertir son 4 mil cada año pero pagaría 12% por los 4 mil que convierte una tasa mucho más baja que sería el futuro de lo que sería el futuro los que tienen espacio en los tax brackets esa es la conversación que debemos tener siempre ¿dónde está? ¿cuánto tengo espacio en mi tax bracket para llegar a ese límite? y eso es lo que yo convertiría ¿ok? es ok tienes la respuesta ahí está la clase media ahí estamos los mortales los inmortales caen por acá los inmortales no les duele pagar 39% o 35% porque ellos tienen tantos millones que por cierto los inmortales que están acá son el 1% de la nación y ese 1% paga el 40% de los impuestos de la nación no es que no pagan lo que pasa es que mientras que ellos pagan los millones a ellos los millones todavía los o sea si Elon Musk paga X cantidad de millones en impuestos Elon Musk todavía tiene 3X cantidad de millones en activos o a él no le duele a nosotros los mortales si pagamos 10 mil los 10 mil nos duelen ¿sí? esa es la diferencia pero los 10 mil comparado con los millones de Elon Musk no hay comparativo ¿sí? en dinero porcentualmente claro ahora vehículos hablando de cosas libres de impuestos vehículos de crecimiento que son taxados en el crecimiento solamente ¿sí? que son que le cobran impuestos sobre el crecimiento cuentas de inversión que se pagan long term capital gains o short term capital gains ¿sí? brokerage accounts CDs que se paga sobre el interés ¿sí? o money markets que se paga sobre el interés que generen ¿sí? savings accounts yo sé que no crecen mucho por ahí hay alguna que otra online que paga el 3% o algo así marcus o no sé ya pero guau no he visto que o el seguro social bueno hasta el 85% que es taxable que ya vimos dependiendo de las condiciones tax defer tax defer no es nada más que tax postponed básicamente en vez de pagar el impuesto hoy sobre ese dinero lo voy a pagar al 401 403 traditional rates tax defer annuities savings bonds también no pagan impuestos sobre ese crecimiento hasta que yo lo retire tax free Roth 401ks algunas compañías ofrecen Roth 401ks algunas no ¿ok? los Roth 401ks se hicieron disponibles creo que desde el 2015 solamente es cuando lo empezaron a ofrecer las compañías ¿ok? si una persona tiene la posibilidad de invertir Roth 401k y no lo está no está usando el 401k tradicional para bajar sus impuestos ¿sí? porque queda en el mismo tax bracket esto es super ventajoso ¿sí? yo sé que ustedes tienen hijos nietos sobrinos compañeros de trabajo más jóvenes tienen la posibilidad de usar un 401k Roth es una buena vía para poder empezar a guardar dinero libre de impuestos especialmente la gente joven tengo algunos hijos de clientes que ya hemos tenido esa conversación y entienden el concepto y dicen ok ya entendí me estoy pagando el tax hoy estoy en un 12 o en un 22 para que mi potencial de crecimiento que la cuenta de mi papá la veo que ahora está en 500 mil pues ya cuando yo llegue allá son 500 libres de impuestos ese es el concepto para que ellos lo entiendan Roth IRA los que no tienen plan de retiro por el trabajo pues establecen un Roth IRA y aún los que tienen plan de retiro en el trabajo pueden establecer también un Roth IRA por cierto Life Insurance como les comenté el debt benefit es libre de impuestos el accumulation del cash value también es libre de impuestos si se estructura correctamente y los bonos municipales bonos municipales casi nadie utiliza especialmente con las dos como están pues no ha sido algo favorable pero esos son los vehículos libres de impuestos ok una un detallito con los Roth IRA porque precisamente hoy tuve el ingeniero que les estaba comentando tiene un ingreso bastante alto entonces cuando exploramos donde poner dinero que el tiene el deferred compensation tenemos un Roth IRA pues cuenta que un Roth IRA está sujeto al adjusted gross income si si una persona excede cierta cantidad de ingresos no puede contribuir a un Roth IRA ok no tiene esa posibilidad una persona como que está a 105 está por debajo de 108 mil puede contribuir hasta el límite de la contribución de Roth IRA 6500 o 7500 y su ingreso está por debajo de 100 si está en 338 153 un monto reducido hay que hacer un cálculo hay una tabla que tiene el IRS para eso si está por encima de 153 mil no puede ahora si está casado y está por encima de 228 mil tampoco puede con a ese Roth IRA que era el caso del ingeniero esta mañana yo no puedo no no puedes ahora hay una figura con él ya eso son estrategias de impuestos donde yo le dije porque su esposa no trabaja está en casa su esposa debería tener un porque el negocio le va a permitir reducir impuestos porque el negocio va a tener gastos ahora ya no me pongas a crear un negocio porque yo no sé que le gusta tu esposa ahí si ya tiene que ella que mirar que va a hacer pero de esa manera como él está cerca de esto él pudiera si baja unos 30 o 40 mil de ingresos pudiera entonces depositar dinero en un Roth IRA y la idea pues simple si tu esposa hace eso gana 30 mil al año haciendo eso pues como a ella no le interesa que coja la plata y ponga el dinero en los dos Roth IRAs de esa manera por lo menos y él está en los 50 50 y picos todavía o sea está temprano donde puede hacerlo y también hay otras estrategias mira tu hijo también está en edad que él puede trabajar él puede ser parte de tu el negocio de tu esposa y tienes la manera de pagarle un salario hasta 13 mil dólares y él no tiene que declarar impuestos y son 13 mil dólares que sacaste del negocio sin impuestos y tu hijo está en una escuela privada entonces pues no pagues tú la escuela que la pague él del ingreso que él tiene del negocio lo ideal es tener una corporación persona natural sí lo puede hacer o sea nadie me va a decir que yo digo que camino perros y todos los días camino perros y me pagan en cash y declaro que camino 30 mil pero si eso es consecutivo todos los años pues va a llegar un momento donde la IRS va a decir oye tú no has hecho nada al respecto y voy a pagar más impuestos por personal y la sí perdón la corporación la corporación la figura de la corporación es precisamente para reducir impuestos por la corporación reducir gastos ¿no? sí pero si la compañía tiene pérdidas van a contar esas pérdidas al ingreso personal de la señora y le va a ayudar a reducir el ingreso conjunto ¿ok? yo no soy contador yo les doy las estrategias necesitamos un contador para ejecutarlas pero les doy las estrategias porque es así ¿ok? todos saben que yo me casé tengo dos niños eventualmente los niños trabajarán cada uno va a ganarse no más de 13 mil dólares no sé qué van a hacer todavía no lo sé pero van a hacer algo van a llamar van a hacer copias algo voy a buscar algo que hagan eventualmente yo no lo pienso exacto yo todavía no lo he pensado no lo he diseñado pero eso va a suceder sé que Sebastián y Fabián también van a hacer lo mismo en su momento porque es una manera de no es solamente una manera de sacar impuestos de la corporación de una manera de que ellos también entiendan cómo ganar dinero o sea ya es va un poco más profundo ¿ok? claro y a ese punto pues bueno si va a cumplir 15 entonces yo le puedo controlar que te estoy pagando X cantidad pero yo controlo a dónde va a ir ese dinero automáticamente ella va a tener un rotaera va a maximizar el rotaera o de los 13 mil que le pago 6 mil o 6 mil 500 van a ir al rotaera te quedan 6 mil 500 para que los puedas gastar y emplear sencillo el negocio ni más es como uno ya lo diseña ¿no? yo les doy las ideas y son cosas que yo he visto a lo largo de los años de algunos clientes de Mauro de otras personas cómo lo han manejado ¿sí? les dejo saber eso ¿qué les queda de aquí en adelante? bueno el plan que ustedes tienen con nosotros si necesitamos revisarlo o hacer algún reajuste del plan tomen una reunión con nosotros ¿sí? tengo dinero que va a quedarme libre de impuestos o quiero dejar dinero libre de impuestos para la familia hay que evaluar eso y revisarlo o qué necesitan hacer enviamos un mensaje hace una semana semana y media nosotros empezamos a dar el servicio de preparación de impuestos para los clientes ¿ok? estamos iniciando este año tenemos a quien es el contador que nos lleva la contabilidad de la oficina encargado de esa parte y tenemos dos personas en nuestra oficina trabajando con la oficina constantemente uno es Miguel Rodríguez ustedes ya le conocen otro es Max Max Paez Max Paez algunos de ustedes alguna vez de pronto lo han hablado con él por teléfono pero ambos están trabajando con el contador para ese ese ok si quieren más información contáctenlos para que puedan abordar eso sé que algunos clientes de pronto no estaban satisfechos o no estaban satisfechos con el contador y quieren mirar qué posibilidades hay entonces pueden hacer el proceso por ahí ok es alterno a lo que nosotros hacemos pero estamos en conjunción porque pues obviamente tenemos la comunicación el propósito como ya creo que algunos de ustedes lo saben es poder tener en casa la mayor cantidad de servicios para nuestro porque de esa manera podemos controlar mejor el manejo también de la nosotros nosotros somos ahora nos consideramos lo que se llama un fractional family office porque en realidad que cuando nos ponemos a ver el trabajo que hacemos para nuestros clientes es similar a lo que hace un family office pero parcialmente ¿no? porque tocamos y abordamos temas que no necesariamente son investment solamente ustedes se dan cuenta lo más sencillo para nosotros sería venir aquí a hablar de las 10 mejores stocks que han hecho el año pasado los 10 fondos que mejor han hecho y los que peor han hecho y eso es lo más simple como abordamos planning eso les cuento muchas gracias por estar inviten otras personas saben que estamos haciendo esto dos veces al mes una vez en inglés una vez en español ok y lo más seguro vamos a estar haciendo el mismo tema en los dos idiomas para que todo el mundo pueda beneficiarse de eso y si hay algún tema que quieran o algo específico pues se lo pueden sugerir también porque el propósito continúa ok y ok Perfecto, la pregunta es, usted cumplió los 65 el año pasado, a los 65 yo ya debo de aplicar para Medicare, ¿sí? No necesariamente debo de tomar el cheque de seguro, la pensión del seguro, ¿ok? La pensión del seguro tiene algo que se llama Full Retirement Age, es diferente para cada persona de acuerdo al año en el que nació, ¿sí? Los que nacieron entre el 53, entre el 43 y el 54, esa edad es 66 años. Los que nacieron del 54 en adelante hasta el 60, por cada año son dos meses, 58. ¿Del 58? 57, 57, 2, 4, sí, 2, 4, 6 meses. Entonces, al llegar a esa edad yo puedo reclamar seguro social y no importa cuánto gane, no voy a tener penalidad, ¿ok? Si lo hago antes de esa edad, tengo un tope de lo que me debo ganar. Si estoy en el último año, antes de llegar a los 66 y medio, el tope son como 53 mil dólares, alrededor de eso. No le tengo el número exacto, pero sé que es hasta ahí. Si estoy antes de ese último año, por debajo, el tope son como 20 mil dólares. Entonces, en el caso suyo, si el ingreso de este último año no excede los 50 mil, entonces pudiera tomar el beneficio del seguro social para que no hubiera la penalidad. Pero si excede esos 50 mil, no vale la pena, vale la pena esperar hasta los 66 y 6 meses para poder tomar el beneficio sin penalidad. Exacto. Sí. Esto es una forma 54-98. Solo para que, ya que ella lo trajo a cotación, se los muestro a todos. La forma 54-98 es una forma que le van a mandar todos los años si usted tiene un Aira o usted tiene un Aira. La forma 54-98 lo que le muestra es las contribuciones que se hicieron el año anterior. Si hubo contribuciones, porque a veces dice contribuciones cero, porque no hubo contribuciones, y le muestra lo que se llama el Fair Market Value. El Fair Market Value es el valor de esa cuenta el 31 de diciembre del año anterior. Para los Roth Airas es informativo. Para los Airas tradicionales, ese Fair Market Value es el valor que el gobierno usa para calcular el RMD. ¿Ok? Esto se lo llevo, sí, esto se lo llevo al contador, solo como información, y el contador lo utiliza para la declaración. Pero no es algo que yo deba de pagar o me van a cobrar. Esa es la forma 54-98. ¿Ok? En el caso de una pensión, esta es la pregunta que él tiene. Una pensión, si recibo una 1099-R, que es reportable, no necesariamente las 1099-R son taxables. ¿Ok? Algunas veces no son taxables, son solo reportables, porque están mostrando una distribución de un 401 a un Aira o un rollover que se ejecutó. ¿Sí? Pero en el caso de una pensión, sí es una distribución. Entonces, sí es taxable. Hay una parte, hay una cajita que es la cajita número 6, si no estoy mal, donde le debe de dar un monto para lo que es determinar la parte taxable. ¿Ok? Si la tuviera, se la mostraría. Pero se lo digo porque tuve esa misma situación con un cliente que sacó dinero de acciones de Publix. Y también le mostraron undetermined. Undetermined porque en el caso de ese plan de pensión, ese plan de pensión son acciones que Publix le adjudica al empleado y después el empleado está retirando eso. Entonces, el gobierno lo ve como que hay un costo de esas acciones y después se distribuyó X cantidad, incluyendo el crecimiento. Pero si proviene de un plan de retiro, un plan de pensión, es 100% taxable. Sí. Sí. Esa contribución fue pre-taxable. Si la contribución fue pre-taxable, toda la distribución va a ser taxable. Lo que ellos no quieren determinar por esa, por ese cost basis, pero es taxable. El contador lo va a poder evaluar. Ya me voy a tener que hacer contacto. Estoy ahí. Sí. Sí. Eso lo manejamos cada dos semanas. Es fluctuación natural del mercado. El mercado subió 8%, bajó 4%. No es una alarma. Hoy el mercado estuvo muy estable. Inicio positivo terminó negativo punto. Dos. O sea, no estamos... Sí. Sí. Se está perdiendo... En algunos sectores se está perdiendo empleos. En otros sectores se está ganando ese empleo. Entonces, hay una transferencia de empleo. ¿Sí? Con respecto a la inflación, esas no son buenas nuevas. ¿Ok? Porque obviamente eso indicaría que la inflación se sostenga porque hay ingresos todavía. Pero... Sí. Pero... Se ha recortado precisamente porque esta semana hubo un earnings de Walmart y de Home Depot. Que son dos retailers grandes. Y ya han visto recorte en el spending de los... ¿Ok? Entonces, a eso sí se lo puedo dejar saber. A ver, acuérdese que a veces el nivel de empleo es la gente empleada, no necesariamente el ingreso. Yo puedo haber perdido un trabajo donde estoy ganando 80 mil dólares anuales y ahora tengo uno de 60. Son 20 menos, pero estoy trabajando. Estoy contando como empleado. O para efectos de empleo o desempleo, yo estoy empleado. Incrementa el número. Los sectores han cambiado. Tecnología y finanzas ha cortado mucha gente. Y es donde los trabajos son mejor pagados. Son industrias donde los trabajos son mejor pagados. Entonces, eso hace un recorte. Aunque esas personas vayan a trabajar en otra cosa, de pronto el salario no va a ser igual. ¿Sí? ¿No cuida el trabajo? ¿No cuida el trabajo? ¿No cuida el trabajador? Yo estoy preparado para lo que me toque. Los voy a dejar porque si no mi esposa sí me va a matar y no por el comentario, sino por llegar tarde. Que me Wantedquistás. Sí.